El programa Primera Exportación es un programa de la Fundación Gas Natural Fenosa que tiene el objetivo de asesorar a las pequeñas y medianas empresas en sus primeros pasos en el ámbito de la exportación. Consiste en un completo plan de formación gratuito y continuo que incluye sesiones formativas presenciales y en línea, asesoramiento y tutorías personalizadas. Pues ha sido una teoría muy interesante porque nos ha ido guiando en nuestros primeros pasos desconocíamos totalmente el mundo de la exportación y nos ha guiado paso a paso en cómo debíamos actuar centrándonos un poquito en los problemas y los mercados a los que deberíamos acercarnos. Hasta la fecha el programa ha dado apoyo a más de 1.130 empresarios y directivos. Sobre todo para mí ha sido muy importante la sencillez con la que hemos podido hacerlo, ¿no? Conectarnos por videoconferencia y poder preguntaros cosas concretas de problemas reales del día a día con los que nos íbamos encontrando, ¿no? Más que a lo mejor un montón de información muy farragosa en la que a veces te pierdes, ¿no? El poder hablar de tú a tú y el poder decir, oye, mira, me pasa esto, ¿cómo hacemos? ¿no? Y el que me fuerais guiando en todo eso, eso para mí ha sido fundamental. Un total de 50 pymes han pasado además a una fase posterior del programa en la que han tenido acceso a servicios personalizados de asesoría y consultoría especializada. De ellas, el 25% ya exporta actualmente sus productos. El programa Primera Exportación lleva en funcionamiento en España desde finales de 2014 y ya se han realizado seminarios en las principales capitales de provincia de España. Gas Natural Fenosa